Hola y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico. Venimos con las compras del mes de agosto, unas compras pues que ya veréis que son diferentes porque hay bastante Marvel, poco DC, no he comprado todas las grapas DC todavía de este mes y luego tengo tres cositas que no son ni Marvel ni DC que son espectaculares y que tengo muchas ganas de enseñaros, aunque hay una que ya os la he enseñado, una reseña que ya se ha hecho en el canal. Bueno, antes de empezar como siempre deciros que nosotros las compras las hacemos en Tomos y Grapas, la mejor tienda del multiverso, aunque también es verdad que este mes no las hemos hecho todas allí porque en las compras de este mes se incluyen regalos y compras que hemos hecho pues estando de viaje al entrar en tiendas de cómics, pues que quieras que no, siempre acabas llevándote algo. Así que vamos allá con las compras de cómics del mes de agosto. Como siempre empezamos con Marvel, graperio habitual y aquí tenemos el Daredevil número 10, el veneno número 18 que le tengo muchas ganas después de las grapas Marvel del mes de julio, vídeo que salió hace poquito, pues mira, precisamente estas dos series, Daredevil y Veneno, son dos series que me interesa mucho saber qué es lo que ocurrirá en estos números para ver cómo continúan estas series, porque creo que están en un punto bastante interesante. Luego tenemos el Thor 33 que continúa Juan Gedeón al dibujo, por lo tanto, solo por eso me va a gustar bastante. Los 4 Fantásticos número 6 también tengo bastante interés en saber si van a estar en el top 3 de las grapas del mes de agosto y si van a seguir por el hilo, por el pequeño cliffhanger que queda al final del número 5. Hulk, el número 14, que esto tiene pinta de estar llegando ya al final, porque sí que es cierto que no le puedo, tal y como están los acontecimientos en la serie regular, no tendría que durar mucho más. Además, ya está anunciado el nuevo número 1. Y luego tenemos también el asombroso Spiderman número 15, que aquí habrá que ver, en la portada hay un cruce con los 4 Fantásticos, pero aquí habrá que ver si vamos a continuar descubriendo qué es lo que sucedió entre Peter y Mary Jane, lo que nos contaron en esos números anteriores. Y pues bueno, tengo también ganas de saber a ver si nos van a contar más. No se acaban las cosas en Marvel, llegamos al número 9 de este Hulk Premier, nos queda uno más y cerraremos la etapa de Allowing. Estoy contentísimo de poder cerrar esta colección, que esto no quede a medias. Y bueno, este formato Premier creo que es ideal. Lo comentaba el otro día en un programa con Carlos Torralbo, en Guión Dibujo Color, le decía que si la serie de Doctor Extraño actual, o quizá la de Vengadores, si saliera en Premier, yo creo que me lo voy a pensar, porque creo que es un formato que está muy bien. No te haces el esclavo como la grapa, y es que estando como está el precio de la grapa, pues tampoco es que uno pueda estar comprándose muchas grapas todos los meses. Y no se acaban aquí las cosas en Marvel, el asombroso Spider-Man saga en este formato rústico número 8, y luego también me hace mucha ilusión, pues este tomo 100% HC de Veneno, que incluye la marca del jefe, la agenda Veneno, y el final, que este se supone que es el último tomo de lo que son las historias de los 90 del simbionte. Vamos a ver si van a continuar. Desde luego, pues un fan del personaje como yo, sí o sí debe tener toda la colección, y la verdad, por cierto, queda muy bonita en la estantería, así que genial también haber terminado esto, y espero que, pues bueno, continúen con las historias de los 2000. Vamos a continuar, vamos con DC, cuatro cositas de DC, ya os he dicho que las grapas de agosto de DC, me las he dejado para el mes de septiembre, y bueno, os traigo la grapa número 6 de Batman, que incluye, recordad, el año 1 de Zurrenar, que el número anterior fue maravilloso, y además aquí continúa Leonardo Romero también, por lo tanto, me va a molar seguro, y bueno, vista la portada, pues vemos que el cliffhanger que nos deja, el número 5 al final, con un Batman perdido en el espacio, pues vamos a ver cómo se resuelve, y quién le ayuda. Nightwing vuelve al formato habitual de 24 páginas, después de ese número en las grapas de DC, que incluía el annual de 2022, y el numerito concreto de la serie regular, que por cierto, fue top 1 en las grapas de DC del mes de julio, y luego aquí las aventuras de Batman y Robin, con esta portada tan concreta, tan singular, de este Joker triste, esa portada en blanco, que la verdad, las cosas como son, me mola mucho. Y para cerrar con DC, pues bueno, el tercer tomo de Batman Tierra 1, los he leído los tres del tirón, estas vacaciones, y vaya pedazo de serie, la verdad es que Geoff Johns y Gary Frank, se sacan, pues bueno, un muy buen TVO, una muy buena historia, y que yo la he leído en Pocket, al final de precio, sale más o menos igual, que si compráis el integral, yo era por probar, y bueno, el formato Pocket, pues no soy yo ahora quien lo venga a descubrir, porque yo creo que a todos los lectores de DC, nos mola mucho, y además con el precio que tiene, es que es muy difícil resistirse, entonces pues bueno, los tres tomitos, 30 euros, a mí me ha cumplido, y yo vamos, me lo he pasado muy muy bien, leyendo este Batman Tierra 1, bien, y vamos a lo que no es ni Marvel ni DC, y realmente lo primero que os voy a enseñar, tampoco es que sean cómics propiamente dichos, pero os tengo que enseñar, que me ha llegado este Metaltober, Multiverse Madness Metaltober, esto es el Inktober del año pasado, de Juanjo López, con este pedazo de dedicatoria, con este Daredevil, es una maravilla, luego aquí nos ha hecho un Hulk, y bueno, lo que podéis ver aquí, pues son los diferentes dibujos, que hizo Juanjo, en el Inktober de 2022, a ver que tiene preparado, para este 2023, que son una auténtica pasada, con este formato de libreta, y luego pues bueno, como suele ser habitual en él, pues bueno, un punto de libro, pegatinas de sus dibujos, fijaros que pedazo de Superman, y luego pues tengo aquí, estas dos laminitas, esta de Superman con su hijo, y esta de Batman y Robin, que me parece espectacular, bueno ya sabéis, que en Planeta Fríctico, tenemos debilidad, por el trabajo de Juanjo López, y os traíamos, este Inktober del año pasado, luego tenemos también, en lo que no es ni Marvel, ni DC, uno de para mí, los cómics del año, este Rotunda, de Candela Sierra, que estoy muy enfadado, porque la reseña que hice, no se ha visto mucho, y de verdad, voy a ser muy pesado, este es uno de los cómics del año, os voy a dejar, una etiqueta, para que podáis ir a ver la reseña, de verdad, ha sido un cómic, que me ha flipado, publicado por Andana Gráfica, y que ha sido toda una sorpresa, entonces pues bueno, es una recomendación que os hago, ya os digo, va a estar en el top del año, casi seguro, y por favor, id a la reseña, porque tenéis que leer, este te veo, bueno, y todavía queda una cosita más, un cómic, que desde que salió, que iba a publicarse, pues sabía que me iba a gustar, cómic histórico, dentro del marco, de la segunda guerra mundial, que además, pues tiene un componente, vamos a decir, didáctico, cosa que también me gusta mucho, de la editorial Astronave, que no he leído nada malo, de Astronave, y pues bueno, podéis imaginaros que te veo es, estoy hablando de la maestra, vaya pedazo de te veo, también voy a tener que traeros la reseña, de este cómic, Astronave, hace una edición, maravillosa, y bueno, el cómic, que es, pues bueno, cómic puro, ya os comentaré en la reseña, más en profundidad, pero al final, es esta maestra, que podéis ver en la portada, que tiene que salvar, a un niño judío, de su clase, de que los bretones, que eran, bueno, que apoyaban a los nazis, se lo lleven, un cómic educativo, un cómic largo, un cómic, que no es denso, y que tiene un dibujazo, ya os digo, es súper recomendable, pero vais a tener que esperaros, a que haga la reseña, que tiene que llegar próximamente, y nada más, hasta aquí, las compras de cómics, del mes de agosto, esperamos que os hayan gustado, dejadnos en comentarios, qué os han parecido, si os han gustado, las compras de Marvel, de DC, si os han gustado, estas últimas compras, que os he enseñado, con la maestra rotunda, y el, y el, y el linkover de Juanjo, en fin, dejadnos, lo que queráis, nosotros, nos despedimos aquí, si sois nuevos, o nuevas por el canal, os vamos a dejar enlace, a otro tipo de contenido, que hacemos, por si le queréis, echar un ojo, nos despedimos, y nos vemos, en próximos vídeos. Gracias.